La palabra Ahar en sánscrito se entiende como comida. Para Ayurveda, comida o alimento es todo lo que entra en contacto con nuestro ser a través de los órganos de nuestros sentidos. Es decir, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que saboreamos. Todo esto genera un efecto a nivel de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestro cuerpo mental y también a nivel de nuestro cuerpo espiritual. Es por eso que para Ayurveda, Ahar es comer con atención y conciencia, percibiendo como los sabores y nutrientes generan un efecto en cada aspecto de nuestro ser. Te presentamos aquí nuestro nuevo taller Ahar. Un taller que contiene recetas saludables, fáciles de preparar y con ingredientes muy fáciles de encontrar también. El verdadero valor de este curso está enfocado en que muy pocas veces nos damos el tiempo de utilizar los alimentos como medicina. Pero si le damos una real importancia al proceso de elección, de preparación y al mismo proceso de consumir los alimentos de manera saludable, nuestra vida indudablemente será mejor. Para la mirada de la Ayurveda, la alimentación es uno de los tres pilares fundamentales de la salud. Y es por eso que en este curso buscamos simplificarte la vida entregándote ideas culinarias sencillas y deliciosas. Recuerda, una cocina saludable permite una digestión saludable. Y una digestión saludable permite un cuerpo y una mente saludable. En este curso encontrarás las bases de la alimentación consciente desde un punto de vista teórico y práctico, además de 40 recetas que puedes empezar a preparar desde ya en tu hogar. ¿Qué incluye? Este curso incluye 7 clases teóricas de aproximadamente 33 minutos cada una, donde te explicamos los principios fundamentales de la alimentación. Además de eso, contiene dos e-books informativos con recetas y además...